la siguiente noticia no es apta para personas impresionables por eso les recomiendo que si son un poquito asquerosos o asquerosas mejor no la escuchen en este caso un ingeniero acaba de crear una cerveza de aguas residuales o sea nosotros vamos al baño hacemos popó y ahí va toda esa agua residual no pues nada con esta agua sin tratar ha creado supuestamente una cerveza deliciosa él se llama tira ratarazán es un ingeniero de aguas residuales milwaukee wisconsin y se dio cuenta que cualquier persona no va a beber aguas con residuales no en este caso de este tipo de agua nadie la va a beber así que en un esfuerzo para que sea más agradable al paladar en este caso el agua está procedente del alcantarillado metropolitano de milwaukee ha creado una cerveza con este con esta agua vale esto le dijo al milwaukee journal sentinel quería que la gente hable ya que hay un uso potencial para el agua que el uso le damos en lagos y arroyos el nombre de la bebida también por supuesto tiene un nombre bastante bastante llamativo se llama lodo activado lodo activado se llama la la cerveza ya suena un poquito repugnante pero según dicen la cerveza supuestamente es deliciosa en este caso gracias al proceso que hace este ingeniero pasa por varios pasos en este caso de hacer cerveza de cloración filtración y destilación antes por supuesto de comenzar el proceso de elaboración de la cerveza un catador profesional de en este caso de cervezas hay de esa zona de milwaukee le dio un sólido 7 de cada 10 para la nota del sabor y ese es una de las mejores cervezas que he probado actualmente este ingeniero hace sólo pequeñas cantidades para su propio consumo pero cree que el interés por su cerveza lodo activado va a aumentar en el futuro por eso se está preparando para una producción en masa quiero que todo el mundo pruebe esta cerveza hecha de aguas residuales y quien diría que en un futuro si pasas por una tienda puedas ver la cerveza de lodo activado o con el proceso que lo hace a atrás como digo de aguas residuales o aguas negras como se conoce la verdad es que el interés por el control que lo hace a la luz es una tienda menos de las voces que lo hace a la luz y va a tener un esco y va a tener un un contraste de edificio en la voz y va a tener un camino en lo que está Gracias.